La Superintendencia de Bancos y Seguros participó junto con otras 27 empresas de instituciones en el 18º Encuentro Laboral ESPOL 2011 en la ciudad de Guayaquil. El evento interrelacionó a los profesionales de la entidad educativa con el aparato productivo y estatal a fin de juntar esfuerzos a favor del desarrollo. Un total de 100 profesionales presentaron sus hojas de vida al ente de control. Durante el desarrollo del evento, la Superintendencia de Bancos y Seguros fue una de las entidades más solicitadas por los aspirantes para obtener una plaza de trabajo. La Superintendencia de Bancos me encarga todo lo que es regular, banco a nivel nacional, controlar y poner orden en ese sentido. Y más de todo, es super interesante para lo que he estudiado, para lo que me he preparado. Yo me he preparado personalmente para aquello. Actualmente estoy por orden de mi certificación como auditora de ese tema. Y pues mi inspiración es poder entrar a laborar en su referencia. El evento fue calificado como positivo por los concurrentes y participantes porque abre puertas a nuevos profesionales que aspiran ser considerados para trabajar en las diferentes áreas de esta entidad pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!